Bodegas San Isidro te invita a disfrutar de la mejor Syrat de Jumilla, con Sabatacha Syrat. De venta en tiendas especializadas y en los mejores restaurantes de la región. Sabatacha, un vino de Bodegas San Isidro. El Ayuntamiento de Ricote patrocina este programa. Llegamos a Ricote, la única villa del valle del mismo nombre que no se asienta a las orillas del río Segura y que goza de un entorno natural privilegiado, además de una historia rica en acontecimientos y de un patrimonio cultural y artístico envidiable, laborado por los siglos. El municipio de Ricote, con una población de derecho cerca de 1.500 vecinos, ha estado habitado desde tiempos muy remotos, como lo ponen de manifiesto los vestigios fenicios y romanos encontrados en la localidad. Con todo, sería en la época islámica cuando la población comenzaría a tener una gran relevancia, entre otros factores, por su emplazamiento estratégico. Bueno, estamos con Dimas Ortega, que es el Corinto Oficial de Ricote. Realmente un hombre trabajador que ha dado a conocer con muchas publicaciones, aspectos históricos, artísticos y de costumbres de aquí de Ricote. Y estamos en lo que actualmente es el ayuntamiento, pero que es un palacio, palacio de la familia Llamas, construido hace ya 400 años, 300 años. Pues sí. ¿Cuántos años tiene? Pues fue construido, fue terminado, ahí en el dinter de estas ventanas se puede comprobar, se terminó esta casa en el año de 1702. Hay unas características arquitectónicas que dicen los... Una belleza. Una belleza, sí. Por ejemplo, ahora directamente ocupa la cuarta parte de la extensión primitiva del siglo XVIII, solamente la parte central, la parte más noble. Las caballerizas y otras casas secundarias que habían, también son lariegas, han desaparecido. En 1702 dicen los estudiosos del arte que es barroco de influencia francesa. Lo cual tiene una nota característica que solamente hay dos en España. Esta, con esa característica de barroco de influencia francesa, y la del marqués de Gozoya en Segovia. ¿Eso quiere decir que se trajeron un arquitecto francés para diseñar? Lo desconocemos, quizás haya algún dato por el archivo regional o algún lugar que cuando el momento menos esperado lo encontremos, pero desconocemos el archivo. Pues sí, pero ciertamente tiene razón que se trajeron el arquitecto, que tendría alguna influencia, o serían de la misma escuela, o quizás el mismo arquitecto, y tal. Oye, ¿y la rejería es de la época o no? La rejería es de la época, totalmente, todo, incluso la puerta también es de la época. Y la rejería es una belleza, es una auténtica belleza. No obstante, esto era la casa solar principal de los Llamas, que eran la familia más hidalga del Valle de Ricote. Los más ricos, por varias circunstancias. De esta familia han salido gente que ha iluminado, que ha contribuido y ha participado en la política nacional en el siglo XVIII, por ejemplo, por inconsulto don Sancho de Llame Molina, nació aquí en 1744, y participó en la magistratura, en el Consejo de Hacienda, en el Consejo de Castilla. Escribió una magna obra que todavía hoy se estudia en la Facultad de Derecho, como es un comentario histórico crítico a la Ley de Toro. Tuvo una polémica también muy viva con el gran Francisco Marina, presidente o director de la Real Academia de la Historia, un gran literador del Derecho, una polémica muy seria sobre la edición de las partidas. Y una multitud de discursos y de escritos menores que tal. Murió en Madrid y ha sido uno de los grandes del Derecho y de la magistratura. ¿Quedan descendientes actualmente? Quedan descendientes, pero ya no con el apellido de Llamas. En la China hay uno, ya tataranieto de tataranieto, o bisnieto de bisnieto. Ya han perdido el apellido porque han ido por líneas femeninas. Una gran persona, Miguel Banega. Esta casa y todo el patrimonio de los Llamas, por la cuestión de los mayorazgos, pasó a los Álvarez Castellanos. Pero el Álvarez Castellanos ya... No era el heredero de Díaz. No era el heredero de Díaz. Era una consorte, se casó con último de los Llamas sin sucesión y se quedaron con todo. También don Pedro de Llamas y Molina, que fue un invicto general de la Guerra de Independencia, aposentado de las Cortes de Cádiz, diputado posteriormente de las Cortes de Cádiz, el único que ha tenido ricote en toda su historia. Y también un hombre de una gran valía. Sobre todo, la calidad humana de esta gente era admirable. De generosos, de empeñados por los pobres, de altruistas, de mecenas. De mecenas, todo lo que tenemos ahora un poco de vistoso, de patrimonio histórico artístico en la villa, desde luego procede de esta familia. La calle, realmente... Estaba ubicada la ermita de Santiago, que en tiempos mudéjares, en el principio del siglo XV, ya había una presencia cristiana, ermita de Santiago, que estaba, dice las crónicas antiguas, como bien conoces, en los extramuros de la villa. Extramuros de la villa. Entonces, calle de Santiago, que va a la plaza de Santiago, está ubicada la ermita de Santiago, desgraciadamente, ha desaparecido totalmente, pero es un dato, porque en tiempos mudéjares, en tiempos de presencia musulmana, y con la autoridad musulmana, excepto el control de la Orden de Santiago, la encomienda, pues había presencia cristiana. Y toda esta calle era una calle hidalga, de casa hidalga. Por eso está aquí la casa de Ollo. La casa de Ollo, la continuación de estas casas son hidalgas, la cría del fondo también, son de gente muy acomodada, de los hidalgos de la villa. Y esta es la casa de los hoyos. De la misma época de la familia Llamas. Justo, porque fueron dos familias, muy ricas las dos, evidentemente, y muy emparentadas, hoyos y llamas, con frecuencia de esa casada. Aquí nació un filósofo muy importante, primero tomista, después se fue con la tendencia ideológica del padre Fijó, y bueno, ha publicado varias cosas, y esta es la fachada de la misma época. Es lo único que nos queda, claro. Lo único que queda, desgraciadamente, se destruyó todo. Pero se llama mal llamada casa de la Inquisición, cuando aquí en Ricote, evidentemente, ni en todo el valle hubo nada de... Pero sí hubo uno de lo que se llama familiares de la Inquisición, que era Ollo. Eso sí. Un miembro de esta familia era familiar de la Inquisición, por primera parte del tribunal de la Inquisición, en Murcia. Eso mismo pasa en Alcantarilla, con la casa de las callitas, que dice en casa de la Inquisición que juzgaban a las brujas. Mentira, ni hubo brujas en Alcantarilla, ni hubo Inquisición en Alcantarilla, y jamás se juzgó a nadie en Alcantarilla. Pero bueno, pues es un familiar de la Inquisición, y rápidamente le atribuyen... La casa de la Inquisición. Sí, sí, pero vamos, verdaderamente falso. Y luego viene la imaginación popular de las torturas, los calabozos y todas esas cosas, pero es una casa muy cómoda, muy bellísima, debería ser. Todo falso. Inmensa. Yo he conocido jardines grandísimos por aquí. Muy elocuente. Hola, José Antonio. Muy buenos días, encantado. Oye, estamos delante de la Iglesia Parroquial de Ricote, dedicada a San Sebastián, ¿no? Sí, señor. Por lo que yo sé, esto se inaugura en 1723 con el obispo Tomás José de Montes. No sé si vino él personalmente o no, pero en su época. ¿Por qué o desde cuándo es patrono San Sebastián de Ricote? Pues desde 1511. ¿1511? ¿Y antes había otro patrono? Sí, anteriormente estaba San Pedro. ¿Y entonces hubo ahí un cambio por votación o porque el pueblo ya directamente cambió? Directamente San Sebastián ya nos llamó a nosotros la atención y lo tenemos aquí desde entonces como patrón nuestro y nos ha librado de muchas epidemias como la peste. 500 años del mismo patrono. Sí, señor. Hace poco hemos conmemorado su aniversario. Claro, su 500 centenario. Además, justo coincide porque a los moriscos del valle se les convierte en 1501, 1502. O sea que deben ser los propios moriscos de la época los que nombran patrono a San Sebastián. Sí, seguramente. Claro. Oye, ¿y tiene algo que destacarme así de la fachada barroca que tenemos aquí a nuestra espalda? Pues sí, como usted ha dicho es de barroca, de forma barroca. Y bueno, cuenta también la leyenda que por la puerta principal, que es esta, que es la más bonita, pasaban o salían la gente con mayor prestigio. Sin embargo, tenemos aquí a volver una puerta más pequeña, que era por donde salían los de la clase más baja. En la sillería también hay arriba como unas flechicas, como los cipreses, anuncian para arriba como diciendo que vamos, que nuestro final está en el cielo. ¿Y la imagen de San Sebastián ha sido restaurada porque recientemente, no? Sí, sí, ha sido restaurada hace poco, sí. ¿Y en el interior hay alguna imagen que merezca la pena? ¿Hay algo de salcillo? Sí, tenemos dos imágenes de salcillo y como es lógico, nuestro padrón San Sebastián, que la tenemos ahí presidiendo el marín. De mediados del siglo XVIII, 1746 o por ahí será, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos al pie del castillo de los Peñascales y una fortaleza que realmente solo queda un paño de muralla y algunos restos de la construcción interior, pero que realmente es poco lo que queda porque lleva un estado casi de abandono de más de 700 años. Esta fortaleza parece construirse ya en el 826, ya hay documentos que hablan de ella, y desde aquí, años después, el ya mencionado Ixhú de 1228 se va a rebelar contra el poder establecido. Esta fortaleza pasará después ya en época cristiana, a partir de 1266 en adelante, a la Orden de Santiago, pero claro, una vez que no es necesario esa torre defensiva y esas murallas de mampostería que eran precisas para el interior de la población, entonces la población se bajó al lugar donde hoy se encuentra Ricote y donde ha crecido la población. Entonces, como digo, durante varios cientos de años prácticamente ha estado abandonada. Posteriormente, algunos arqueólogos han hecho alguna investigación, José Sánchez Pravia, Jorge Iroa, y actualmente se encuentran en un proceso de estudio y de posible restauración. ¿Qué más nos puedes contar de esta fortaleza que tú conoces? Pues la verdad que ha hablado usted perfectamente sobre la historia del castillo de Ricote, también llamado Castillo de los Peñascales, o al sugirar, quiere decir roca. Pues nada, como usted bien ha dicho, esto fue una fortaleza que tuvo una gran importancia, no solo en Murcia, sino en toda España, por los agrestes de su terreno, que era inaccesible prácticamente, por eso se hizo fuerte, y aguantó prácticamente hasta, fue el último reducto morisco en España. Y como usted ha dicho, pues este castillo ha sido fruto de muchos estudios arqueológicos, y yo creo que todavía tiene mucho que decir sobre la historia de Murcia y de España este castillo. Hola, buenos días, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Estamos en Ricote, a ver si nos cuentas algo de este magnífico edificio, que es el origen de la encomienda. No sé, para la gente que no lo sepa, el Valle de Ricote acabó en manos de la Orden de Santiago, y la Orden de Santiago va haciendo sus propias casas, desde las cuales administrar sus propios territorios. La Orden de Santiago llega aquí con Jaime I, se le otorgan esta zona un poco para, por un lado, para que la repueble, y por otro lado, para que sirva de defensa, dado que Murcia durante 250 años va a ser frontera con el Reino de Granada. La Orden de Santiago fue bastante dura, hasta el punto que había un dicho, que algunos recordarán, que decían, me cago en la Orden, me cago en la Orden Cana. Bueno, pues eso era cagarse en la Orden de Santiago, que la Orden Cana viene de blanco, eran gente que vestía de blanco. Bueno, pues esta casa es la encomienda de la Orden de Santiago, pero José Rojo nos va a contar algo relativo al uso actual, que es un convento, ¿no es así? Sí, actualmente, desde la década de 1970, el convento de la sierva del Cenáculo, que lo han estado utilizando como guardería y como labores propias de ayuda a la parroquia del pueblo. Entonces, ¿llevan aquí estas monjas, esta Orden, unos 40 años? Unos 40 años, en la posguerra hubo otra Orden. Sí, ¿quién era? Me parece que eran carmelitas. Las carmelitas. Y actualmente, ¿cuántas monjas viven aquí dentro de la casa de la encomienda? Pues, por desgracia, muy pocas, muy pocas, unas 5 o 6, porque se van alternando, porque tienen una casa también en Murcia Capital, en San Basilio, y también en Granada, y se van alternando, pero normalmente unas 5 o 6. Sí, sí, poca gente, bueno, hoy en día... Poca gente, además de una edad media avanzada. De edad avanzada, con lo cual se corre el riesgo, porque lo bueno de este edificio es que se le haga un uso. Al darle un uso a un edificio histórico, se mantiene. Pero en el momento que ya no... Se cierre, pues, además está... Eso puede ser un problema, ¿no? Efectivamente, sí. Un problema grande, porque además está bastante... Por dentro del interior muy deteriorado. Y el edificio, bueno, en principio, la Orden de Santiago ya está aquí en el siglo XIV, de la encomienda, pero a partir del siglo XIV y hasta el siglo XIX está aquí la Orden. Entre la desaparición de la Orden y las monjas carmelitas, no sabemos... Este edificio, presumiblemente con la desamortización, pasó a un médico, a don Diego Candel Rubio, que fue el mecenas, que después, como a su muerte no tenía heredero, lo cedió, no a las monjas, hizo una fundación, que se llamaba la Fundación de San Diego, y en la fundación participaba mayoritariamente en la iglesia y el ayuntamiento. O sea, la iglesia prácticamente la administradora de la fundación. Salimos del casco urbano de Ricote para encaminarnos a sus parajes de campo, constituidos por una superficie de más de 140 kilómetros cuadrados que acoge un poblamiento diseminado y configurado por las pedanías de la Bermeja, Berrandino, La Cuerda, Charrara, Ainás y Mahoma. El fervor religioso y el espíritu tradicional del campo de Ricote están representados por un rosario de ermitas que jalonan los confines de la villa con el vecino término municipal de Abarán. Testimonios monumentales de una localidad donde el peso de lo rural, de la agricultura de siempre, queda manifiestamente patente en sus múltiples expresiones humanas. Nos encontramos al pie de una de las tres ermitas que hay en el campo de Ricote, que son San José, San Sebastián y esta, la Virgen del Oro. Yo me encuentro en Ricote, pero mi acompañante se encuentra en Abarán. Explícame esto. Sí, justo aquí, como podéis ver, a nuestra espalda, está el mojón que separa los dos términos. Y efectivamente la mitad de la iglesia parte de Abarán y parte de Ricote. ¿Y ha habido alguna vez problemas de esto es mío, esto es tuyo? Nunca, precisamente con el Ayuntamiento de Abarán nunca ha habido problemas. Más bien con los vecinos, porque los servicios los da el Ayuntamiento de Ricote, pagan las contribuciones en Abarán, pero vamos, cosas de poca monta. Sí, sí. Vamos a acercarnos hacia la portada de esta iglesia de la Virgen del Oro, y además la Virgen del Oro, claro, aunque la mitad es de Ricote, pero la Virgen del Oro es de Abarán, ¿no? La sierra, principalmente de Abarán, pero también tiene la vertiente, digamos, al lado este, es de Ricote. ¿Y aquí cuándo se celebra alguna concentración, alguna romería? La más importante es el 15 de agosto. 15 de agosto. La Asunción, la Virgen, se celebra aquí una fiesta agude a muchísima gente, en torno a mí y pico personas, se hace una pequeña procesión, luego tenderetes con gastronomía, gachas migas, pero en fin, lo típico. Pasar el día aquí. Pasar el día aquí en familia. Menos bosque de pino. Y luego, pues, algunos domingos hay misa. Ahora ya no tanto, pero antiguamente estas ermitas servían como, más que como acudir al culto, como punto de reunión social de la gente del campo cuando no había comunicaciones, porque aprovechaban para ver a la familia, al amigo, a gente que llevaba meses sin verse, y tenían una buena aceptación de ahí. Las ermitas no son importantes, digamos, de un punto de vista arquitectónico, pero sí sentimental para muchas personas, sobre todo mayores. ¿Y las otras dos ermitas, las de San José y San Sebastián, que están también en el campo, están muy lejos? No, prácticamente a unos 5 kilómetros de aquí. ¿Y sirven para lo mismo también, para hacer romerias? También para lo mismo. ¿Y al día de San Sebastián, en enero también? No. Paradójicamente no se celebra el día de San Sebastián en la ermita. El día de San José en la Bermeja, sí, también hace una fiesta parecida a la que hacen aquí. También agude mucha gente. Y también resaltar que, bueno, esta ermita, la Virgen del Oro y la de San José, fue sufragada por los vecinos. La de San Sebastián no, la sufragó la familia Álvarez Castellano. Álvarez Castellano en los años 20 o por ahí, o...? Sí, antes de la guerra. Sí, sí, antes, sí, comenzó, años 20, años 30, sí. ¿Tuvo esa importancia esta familia en Ricote? Hace poco fue restaurada también. Esta ermita, no podemos entrar, pero por dentro está restaurada, toda la techumbre de madera y eso. Y también fue hasta hace muy pocos años en una vivienda que hay junto a la ermita, servía para que algún monje y alguna monja estuvieran de retiro aquí durante mucho tiempo. ¿Y el último hasta cuándo estuvo? Pues la última monja que estuvo aquí, pues, hará hasta 10 o 12 años nomás. Sí, sí, y ya después se abandona. No, ya después está cerrada. Antes de abandonar Ricote, nos detenemos en la denominada Olivera Gorda. Y es que este magnífico ejemplar de olivo podría catalogarse como el más antiguo de la región de Murcia. Nos encontramos ante la conocida como Olivera Gorda de Ricote. Cuando en realidad es una cebuche, es decir, una olivera a borde que posteriormente fue injertada. Es posiblemente el árbol vivo más antiguo o más viejo de toda la región de Murcia. Por encima de los 1.200 años se le pueden atribuir, hay gente que le atribuye mucho más, estamos hablando de que este árbol que está a mi espalda ha visto pasar a más de 50 generaciones. Y ha visto pasar hechos históricos realmente importantes. El, sin lugar a dudas, a resaltar, en 1228, cuando Ibhub, capitán de tropas aquí en el castillo de Ricote, se levantó contra los almorávides. Los almorávides, digamos que habían unificado la península en época musulmana, pero atacaban en exceso las ideas, los libros, el pensamiento sufí, el lujo, la música. Entonces, Ibhub se levanta en esta fortaleza de Ricote, baja delante de la olivera, que para ese momento ya tenía como mínimo 400 años, y tras jurar ante la olivera lo que iba a hacer, baja hasta las murallas de Murcia. Poco a poco se le van sumando tropas, conforme baja, del resto del valle de Ricote, de Ceutí, del Orquí, de Mulinata, Tzica, y llega a Murcia y conquista Murcia. Y lo más importante, desde Murcia va a conquistar una línea que prácticamente va a ir desde Valencia hasta Badajoz, es decir, que todo el Al-Ándalus, toda la España musulmana, va a estar regida por Ibhub, un murciano que va a dominar, como digo, más de la mitad de la península durante 10 años. Al cabo de 10 años, en 1238, había dejado a su amante en la fortaleza de Almería, y el gobernador de Almería se había enamorado también de ella. Al final, cuando él acude a ver a su amada, pues es asesinado por este gobernador o por órdenes del gobernador de Almería. Ricote responde a esa realidad de ser un municipio capaz de conjugar un presente prometedor de metas trazadas en común, pero a la vez de ser depositario de una historia, de una andadura de siglos, de generaciones de gentes que hacen de la villa una dilatada experiencia compartida de vida. Vida en estado puro, expresada en hacendradas tradiciones, en su majestuoso arte, y en lo que constituye su mejor y más endeleble patrimonio, sus laboriosos y nobles vecinos, hombres y mujeres que hacen ejemplar un discurrir de historia. ¡Gracias! ¡Gracias! El Ayuntamiento de Ricote ha patrocinado este programa. Bodegas San Isidro te invita a disfrutar de la mejor Syrat de Jumilla, con Sabatacha Syrat. De venta en tiendas especializadas y en los mejores restaurantes de la región. Sabatacha, un vino de Bodegas San Isidro.